Yumi de momento no lo quiere fijar Heretics Nos está mostrando Este sería el draft de Heretics Darius, Graves Azir, Draven Leona Atrox, Sejuani Silas Sivir, Yumi El Barça ha fijado Fija Heretics Tú escoges los ejercicios de invocador Cuidado que está haciendo Choggers Tú escoges los ejercicios de invocador Sin saber qué tienes enfrente Hasta que entras en la pantalla de carga Cuidado con esto Ay, 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 porque estaba Ades también Esperando, es un 4 contra 3 A pesar de que está llegando Suiro Podremos tener primera sangre Como empieza el Black Pick Spain Cuidado con 3D Está también abajo Tiene que flashear Choggers Primera sangre Que se la va a quedar la gatita Primera sangre Que se la va a quedar Yuumi Jaspectra que va a ser el siguiente en caer Probablemente Intenta sacar otra kill Pero no va a ser así Se la va a quedar Deadly Primera sangre de dominos Para el equipo del Barça Primera sangre de dominos Para Fias 1-2 en el marcador Empieza el Barça Con ventaja A pesar de que Jaspectra También ha rascado Una kill Creo que sí Hoy Hoy nos despedimos del Iberian Cup En este plato ¿Te atreverías A marcarte Un play by play? No Porque estoy muy mal de la garganta Me he dado Cuidado porque podríamos tener acción Skain El primero y el último Aunque sea Que va, que va El primero y el último Skain aunque sea Cuidado con White Entra con todo Tiene que gastar la E También el escudo Que era bastante bueno Se va a acabar muriendo La kill para Deadly Qué bien Hades Con la prisión glacial Y Jaspectra Completamente zoneado Mucho cuidado con Hades Que quiere buscar más petróleo Consigue ralentizar a Jack Que tiene que echarse para atrás Ya lo sabes Hoy En este play by play Yo creo que te lo mereces Cuidado aquí Porque tiene que llegar también el teleporo Por parte del equipo del Barça Cuidado con Ivo Cuidado con White Aparece Two Hours Roba la llamarada solar Va a sacar la kill No cae Dridi Cuidado con la ultimate De Two Hours Tiene Flash Veremos si la quiere gastar Parece ser que no va a buscar Mucho más El Barça Cuidado El Barça Cuidado Skain 600 de oro arriba 4-1 en el marcador En estos primeros 10 minutos de encuentro No para uno entre Dridi E Ivo Cuidado porque podríamos tener solo kill Vamos a ver Cuidado ahora con Dridi Que puede morir Guillotina Noxiana Tenemos acción abajo también Cuidado Flash y a Jaspectra Y saca el shutdown Dios santo El inventor de la Modrin Se acaba muriendo Al final de todo Y ahora sí Yo creo que Cochinillo también Que bien lo ha ejecutado Las caderitas De ese Juani Pero el Flash Vamos a ver la repetición En la cual Lo juega muy bien Jack La verdad Tiraba ese destello Y cuidado con el directo Y Ivo Flasea también Dridi Saca la kill Oye Segunda para un Atrox Se ha equivocado ahora ¿Hais visto? Y Luis Luzor que está haciendo power farming De hecho a pushar toda la oleada Del carril central Y Deddy que podría buscar la kill en Suiro Sí Es un 2 contra 1 En capítulo final Va a llegar de momento el exhaust Ultimate Buena falange imperial Y vamos a ver si Suiro Puede sobrevivir Flasea flash por flash Llega también la Q Curar Velocidad de momento extra Y va a sacar la kill Deadly Ha gastado muchos recursos Suiro También lo ha hecho La boli Cuidado con Ivo Poder ser deviado Sí Vamos a ver Ha patinado Hades Ha patinado Hades Y se tiene que echar para atrás Limpia la oleada Rápidamente tenemos teleporta La calle central Acción también abajo Daño colateral Cuidado con 2 Hours Que está haciendo Se quiere curar con el mata Reyes No se lleva la vida Sube el rumano Se acaba muriendo De nuevo Zayla Se acaba muriendo 2 Hours 3-7 en el marcador Pero sigue dominando mucho Heretics en el marcador de oro Gracias al farmeo En la top lane En la jungla 5 contra 4 No les conviene Ni mucho menos Pero podría cortar aquí Ahora Heretics La condición de alma rápida Del Barça Ha fallado la prisión Hacia la patinado Hades El holandés Que tiene que retroceder Y bueno El ojo del Zenit Llega también en el capítulo final Mucho cuidado con Whiting Que se puede acabar muriendo De momento aguanta La kill para Deadly Entra con todo Y aspecta un toquecito Se apunta a la triple Otra que se la va a llevar a Trox El Barça Que va a relatar Y ahora sí que sí Se ve fuerte El equipo azulgrana El equipo de Joan Laporta El equipo de Mapache El equipo de Martín Que puede intentar Estar en la final En Pobre Aventura 5 por 0 Ace Y va a ser el segundo dragón Para el equipo barcelonés Torreta a la calle central Acaba de romper la partida El Barça Que no solo recorta Diferencia en el marcador Sino que acaba de colocarse Por delante Acaba de hacer Un 5 por 0 Sky Ahora nunca Hazlo por mí Gestello Teleport Dridi en problemas Cuidado ahora Han cazado a Atro Dridi que flashea No es buena La falange imperial Flashea Ahí voy Saca la kill Con la ultimate Satdown y torreta de tier 2 En la zona inferior del mapa Para Heretics Es la tercera Para ellos Mientras tanto Sigue manteniendo la presión Si viene la calle central Está haciendo lo mismo Saíslas en la top lane A ver cómo intenta Defender esto El equipo del Barça Porque ha baqueado Tanto Hades Como Efías Para que no golpen Las finales Bueno Espera Te lo comento Porque Suiro Tiene que gastar el destello Pero no ha sido bueno La ultimate Tampoco se queda movilizado Y la kill Que va a ser para Saíslas Cuidado porque Pingan en la sor Cuidado porque pingan en la sor Cuidado con el Barça Se quiere mover Lo quiere intentar buscar Es Kane Empieza rápidamente El equipo azulgrana A bajar el gusano morado Bluzor que se puede colar Veremos a ver qué ocurre 8500 de vida Está vivo Dando también Ivo Cuéntamelo Es Kane Que no lo voy a castear Veado tú mismo Es que literalmente Lo roba Lo roba Bluzor Es Kane Lo podrías haber comentado Y no has querido Doble para ya Spectra Dios santo Lo que acaba de hacer Heretics Roba el Lazor Doble para ya Que el inventor De las partidas Ya lo dijo Un sabio El Lazor Pierde más partidas De las que gana Cuidado con el Barça 3 por 0 Torreta de tier 2 En la calle central Se van a llevar también El primer dragón infernal Del encuentro Es Kane 7-13 en el marcador 5K de oro Arriba el Barça Liada monumental Por parte Del Barça Que les roban El Nashor En la cara En unos segundos Veremos La repetición Va a ser en 4 minutos Y ahora la partida Una vez más Está en sus manos Cuidado con ese tercer objeto De Deadly Y cuidado con una posible teamfight Porque el tirador del Barça Puede limpiar Ostras Es buena Ahora la cazada Que acaba de hacer Suiros Y están viendo 2 hours Disposicionan a Bluzor Entra Desequivocado Daño en lo colateral Puede acabar muriendo Mientras tanto La gatida se ha bajado Intenta llevarse la vía de Fias Flash se ha ido Quiere acabar Heretics Pero Drizzi no cae Dios santo 2 hours Lo que se cura Saca la doble Deadly Que no quiere acabar todavía Quiere aguantar Quiere estar en por aventura 3 por 2 Para el Barça Todavía no está decidido Este quinto mapa Es Kane Oye Es Kane Quieren cazar a Ivo Tendrían que poder cazarlo Viene Deadly con la defensiva Coméntamelo Que no lo voy a hacer Coméntamelo Es Kane Hazme el favor Ojo Dios santo Lo que le ha quitado a Deadly Madre mía Hay, hay, hay demasiada El The King Que se ha llevado Hay ensangrado a punto de acabar Muriendo Deadly Llega la ultimate Y va a cortar un back Uca me está jugando muy bien Eso es cierto Eso es cierto Cuidado con Whitey Flash Pero el пример Muy bueno Se ha equivocado el rumano Aguanta No muere No me lo puedo creer No ha caído de momento Ninguna enteranda En la partida Tiene que va a quedar Whitey porque no tiene vídeo y no va a poder iniciar También ha gastado la llamarada solar De momento el heraldo Perdona el dragón que va a aparecer ya rápidamente en la grieta del invocador Ivo que tiene el fantasma No tiene el destello Bluthor que no lo ve del todo claro Quiere mantener la presión en el equipo de los herejes en la calle central Va a ser punto de alma a favor del Barça Recordemos es una grieta infernal, es muy importante Pero es que el nasor aparece en 3 segundos Empieza rápidamente la rotación de los herejes Tiene que llegar el Etix Tiene que llegar el Barça Veremos a ver quién se la acaba llevando Antes recordemos que lo robaba Bluthor Consigue zonear Consigue rápidamente hacerse el equipo de los herejes Cuidadora con Whitey Está en el arbusto Pelea como puede Hades ha patinado Tiene que gastar el destello Whitey en un toquecito Acaba sobreviviendo No, lo acaba matando a Hades Pero Dios santo lo que pega ahora Dios santo lo que está haciendo Ivo Se ha apuntado su hilo Quiere acabar la partida de heretics No hay ni un integrante del Barça vivo 30 segundos para Hades Podemos tener finalistas Vamos a tener final UCAM contra Heretics Lo ha conseguido El campeón de la Superliga El campeón del European Masters En un quinto mapa A Blampic Yendo por detrás Siempre el marcador de kills Pero dominando al mapa ciegas Quinto mapa Que le da a Heretics El pase a la gran final En poraventura El próximo saludo 19 de noviembre Pues va a ser finalmente un 3-2 Para el conjunto de Team Heretics Que van a estar en una final más Ganaban Superliga Ganaban en el European Masters Los 2-3 No van a estar El campeón de la Superliga Gracias.